Que avanzamos un paso y retrocedemos dos. Es algo que no lo vamos a dejar de luchar. Es complicada, es complicada la situación, por eso estamos trabajando también ahora con algunas alternativas de low cost. Venimos avanzando muy bien con Flybondi. Estamos ahora a la espera de que nos respondan y nos contesten el mail con sus requerimientos operativos y ver si podemos lograr el desembarco de Flybondi antes del fin de año. En estas promociones, que es bueno, Aerolínea está promocionando vuelos, es que él no está incluido, ¿no? Está incluido, sí, en la promoción de las seis cuotas sin interés, sí, sí, de hecho lo vemos a diario en las redes nuestras. Está promocionado, pero no solamente necesitamos esa promoción, sino el aumento en las frecuencias. Así que estamos esperando eso, que es lo que nos falta tachar de la lista. ¿Para cuándo podríamos tener más frecuencias? Porque ahora bajaron las frecuencias que teníamos. En realidad, este fin de semana es el último, segundo vuelo del día sábado. Queda un solo vuelo y volvemos a las seis frecuencias que tenemos históricamente. Pero bueno, hemos hecho varios pedidos, incluso para que en vez de tener un segundo vuelo el sábado, tengamos el vuelo del día martes, que es el que nos falta, pero la respuesta es que le falta gente. Con un día más ellos no pueden darle el descanso a su personal, entonces por eso es la parte complicada de poder tener el vuelo el día martes. Pero bueno, nada, son cosas que hay que seguir gestionándolas. Bueno, vos mencionabas recién Fley Bondi, ¿sería súper importante poder tenerlo aquí en nuestra ciudad? Sí, casi te diría que es fundamental, porque sería la forma que tenemos para poder tener un poco más de competencia, que creo que siempre es muy sana la competencia en todo sentido, y creo que tener una aerolínea de bajo costo sería muy importante para nosotros. Paralelamente se están haciendo también contactos y venimos bien encaminados con la gente de Jezmar, lo está encaminando Leo Gafet, el ministro. Tenemos una reunión la semana próxima para hacer una presentación del destino con todos los atractivos y contarle un poco lo que significa Esquel y mostrarle el movimiento que tuvo. Nosotros tenemos que entender que tuvimos un aumento muy considerable en cuanto a transporte de pasajeros. Pasamos en el 2019 de transportar a 51.000 pasajeros a casi 82.000, te diría, en el 2022. Eso se logró gracias a estas gestiones de poder bajar las tarifas y mostrarle que con una tarifa competitiva con respecto a reloche podemos tener una demanda sostenida. Se lo demostramos. De hecho, Aerolíneas lo usó el ejemplo del aeropuerto de Esquel en muchos de sus encuentros para mostrar el crecimiento del transporte de pasajeros, pero claramente no lo vemos en los resultados del aumento de frecuencias.